muy buenos días tardes noches en el horario en el que puedan ver este vídeo mi nombre es fernanda padilla collantes esta vez pertenezco al equipo al team de bioquímica con el cargo de docente pueden encontrarme en mi página en instagram como arroba nanamédice hoy hablaremos acerca de un tema importante un tema controversial que todo el mundo debe aunque sea dominar algunos datos como es bioenergética y tipos de reacciones químicas primero empezaremos hablando acerca de la tabla de contenido o sea el temario que vamos a ver de aquí a toda la clase lo primero será hablar acerca de la definición de la bioenergética enseguida hablaremos de la función del ATP y vamos a definir también el término ATP hablaremos como segundo punto acerca de la oxidación biológica ya entrando un poco más de los procesos las reacciones que ocurren dentro de nuestro organismo como tercer punto tenemos a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa y como último punto ya sería la relación con la medicina el caso clínico la relación clínica que vamos a abarcar la intoxicación por monóxido de carbono generalidades empezaremos hablando definiendo qué es el término bioenergética pues la bioenergética es aquella ciencia aquella rama que se va a encargar de estudiar todos los cambios de energía que se van a dar en las distintas reacciones de nuestro organismo bien sabemos que todos los seres vivos todos los organismos necesitamos y estamos 100% ligados relacionados a la energía porque en todo proceso en todo mecanismo en todo momento que nosotros queramos hacer algo vamos a requerir de esta para que se pueda realizar todo lo que nosotros queremos hacer no es por eso que nosotros nos definimos como seres isotérmicos o sea somos aquellos que utilizamos la energía química para poder impulsar para poder generar para poder realizar todos los procesos vitales para nosotros es aquí donde también nos vamos a relacionar mucho con las leyes de la termodinámica siendo la que más resalta la primera de estas en donde nos dicen la energía no se cree ni se destruye solo se transforma dicha por el gran labo y cierre esta nos quiere dar a entender o lo que significa mejor dicho es que por más que podamos hacer un trabajo por más energía que podamos intercambiar que se pueda transformar que pueda volverse en otra en otra en otro compuesto en otra molécula no llegamos a perderla por completo ni llegamos a ganar mucha más energía sino solo va a sufrir un proceso de transformación es por eso que se dice que en todo el proceso no se llega ni a perder no se llega ni a ganar solo se llega a o siempre llegamos a estar equilibrados en todo momento con respecto al cambio de la energía o a ganar la energía hablar acerca de los procesos que nosotros realizamos y que requieren de energía nos hace hablar acerca también de procesos endergónicos y exergónicos su mismo nombre los define el proceso endergónico es aquel que va a requerir va a necesitar energía para que sobre todo se puedan cumplir todos los objetivos que tenemos nosotros en cambio el proceso exergónico será todo lo contrario es aquel proceso que no requiere sin embargo solo va a liberar la energía claro ejemplo del proceso exergónico tenemos a las distintas combustiones ya que en todas estas se pierde se libera el calor los procesos vitales tales como los impulsos nerviosos como las contracciones como las reacciones obtienen la energía mediante la formación de enlaces químicos con las distintas moléculas que se van a unir las reacciones exergónicas como lo habíamos dicho como ya hemos definido reacción exergónica también va a tener o va a ser conocida con otro nombre que es muy común acá en la sociedad a lo que vamos a conocer nosotros como catabolismo y como había dicho exergónica libera calor pero el catabolismo va a ser aquel proceso en el que se va a desintegrar se va a romper toda la energía el proceso endergónico el proceso sintético que también es un sinónimo de este lo vamos a conocer en el mundo como el famoso anabolismo o sea la formación construir energía y todos estos procesos tanto anabolismo como catabolismo van a hacer parte del famoso metabolismo en las células bien sabemos que el componente principal el principal intermediario para que nosotros podamos obtener energía para que nosotros podamos tener energía va a ser conocida o mejor dicho va a estar en forma del famoso ATP que va a ser el adenosine trifosfato para conocer un poco más el ATP pues el ATP es aquel componente que va a tener como función principal darnos energía en forma libre a cada uno de nosotros así mismo el ATP tiene otras funciones principales tal como que desempeña un gran papel en la transmisión de señales por ejemplo en los impulsos nerviosos está relacionada con el mantenimiento no de tanto el sitio esqueleto los cromosomas los flagelos a nivel celular está también relacionado con la formación del ácido ribonucleico del ácido desoxirribonucleico con la contracción de los músculos es por eso que el ATP no solo va a tener como función principal darnos energía en todo en todos los procesos en todas las reacciones que nosotros vamos a cumplir sino también tiene otras funciones que ya van a ser consideradas secundarias ya bien sabemos que todos los seres vivos tienen como objetivo principal cumplir todos los procesos vitales y los seres autótrofos que hacen su propio alimento ellos obtienen la energía de procesos simples sin embargo los procesos heterótrofos como somos nosotros que requerimos de otro para que nos pueda dar el alimento pues si tenemos que seguir una serie de procesos que son un poco más complejos para que recién se pueda formar el ATP en nuestro organismo los fosfatos de alta energía pues bien sabemos que el ATP no siempre lo vamos a encontrar en nuestro organismo como ATP sino que mayormente siempre lo encontramos en forma de ADP lo cual va a querer o va a requerir un proceso de fosforilación de lo que vamos a hablar más adelante siempre va a necesitar que hay un grupo fosfato libre por ahí para que recién después de todo el proceso se pueda juntar, se pueda fusionar y formar el ATP es por eso que esta formación de ADP a ATP lo encontramos mayormente en casi todo presente en todas las reacciones que nosotros vamos a realizar hay tres procesos vitales que nosotros realizamos en los que o se conserva la energía o la formamos el primero va a ser la fosforilación oxidativa la segunda va a ser la glucólisis la glucólisis su mismo nombre lo dice gluco proviene de azúcar, de glucosa lisis, de destrucción, rompimiento se rompe la glucosa, se rompe para formar el ATP o mejor dicho en la glucólisis no voy a hablar mucho de la glucólisis porque es un tema que a otro compañero le toca en la glucólisis se va a formar el famoso piruvato el piruvato el cual va a entrar luego al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs va a dar origen después gracias a los productos que tiene el ciclo de Krebs a llegar a entrar a todo lo que es la fosforilación oxidativa la cadena transportadora de electrones y por último tenemos el ciclo del ácido cítrico como ya lo había mencionado comúnmente nosotros no lo conocemos con este nombre pero lo conocemos como el famoso ciclo de Krebs ya entrando a parte del proceso que yo voy a explicar pues primero tenemos que hacer un enfoque un enfoque de manera global y vamos a hablar acerca de la oxidación biológica bien sabemos que los seres vivos las reacciones van a tener dos finalidades siempre o bien capturan energía o bien liberan energía a lo que nosotros vamos a considerar como las famosas reacciones oxido reducción oxidación reducción en su nombre más corto y las reacciones redox que yo sé que todos quizá en parte de su vida del colegio quizá en parte del estudio pre universitario han escuchado quizá han hasta han sufrido para balancear las famosas ecuaciones tanto en la parte de los reactantes como en los productos y cuando son cuando tenemos en las ecuaciones mayor cantidad de componentes es donde nosotros optamos por hacer el balanceo redox y es ahí donde nosotros debemos manejar tanto el estado de oxidación debemos saber equilibrar bien y donde vamos a ver sobre todo oxidación reducción y es aquí donde me refiero a que es la oxidación pues la oxidación va a ser aquella reacción química en donde el elemento va a ceder electrones por ende va a aumentar su estado de oxidación en cambio en la reducción es aquel que va a ganar electrones mientras que en la oxidación se pierde ya que tú has regalado un electrón en la reducción tú estás ganando electrones es algo muy raro ¿no? porque su nombre es reducción estás reduciendo supuestamente estás perdiendo algo pero yo les había dicho un capítulo anterior que en esto de la bioquímica y en la química sobre todo el término reducción y oxidación es todo lo contrario ganar es perder, perder es ganar cuando les hablaba de iones y electrolitos ya me acordé bien sabemos que las células siempre van a oxidar siempre van a tener como uno de los procesos vitales también la oxidación de los nutrientes de las macromoléculas y ¿por qué oxidan esto? porque después de realizar todo este proceso nosotros obtenemos una gran cantidad de energía de ATP y esto nos va a favorecer porque así vamos a poder nosotros cumplir todos los procesos vitales las reacciones óxido-reducción pues son procesos en las cuales las células van a obtener energía como lo dice acá en forma de ATP serán procesos en los que los reactantes van a intercambiar electrones que serán aceptados por otro átomo también les hablaba de reactantes y productos van a intercambiar los estados de oxidación van a intercambiar los electrones pero es de suma importancia que nosotros podamos entender podamos primero dominar un poquito el balance de redox ahora sí entramos a la parte más tediosa del tema que sería la cadena respiratoria la cadena respiratoria es un proceso tanto de transferencia de hidrógenos y electrones tómenlo como eso la cadena transportadora de electrones también porque ese es su segundo nombre como lo podemos ver acá primero vamos a definir qué es la cadena como lo dice acá es una parte que o vamos a ponerlo como un un compuesto que se encuentra entrelazado entre sí son como ladrillos como elabones que van a estar entrelazados entre sí eso es la definición de cadena transporte bien sabemos no la conducción desplazamiento de tanto de un compuesto a otro los electrones pues son ya sabemos que los que se encuentran cargados eléctricamente negativos pero de dónde proceden los electrones de dónde vienen los electrones los electrones van a venir de los productos del ciclo del ácido del ácido cítrico del ciclo de Krebs en donde vamos a obtener como como productos tanto al FACH y al NACH pero en sus maneras reducidas como los encontramos acá ya los encontramos de manera reducida estos van a proceder de esto y por qué proceden de esto porque estos elementos porque estas moléculas nos ceden los electrones porque nos regalan estos electrones porque al ser oxidadas estas dos estamos generando mayor cantidad de energía estamos generando mayor cantidad de ATP y estaría sobrando toda esa energía estaría sobrando es por eso de que parte de esta energía se le dona se le regala a la cadena respiratoria a la cadena transportadora de electrones en dónde se va a dar pues esto se va a dar en la mitocondria en la mitocondria bien sabemos que va a tener dos membranas tanto la membrana interna como la membrana externa la membrana interna va a estar caracterizada porque no tiene no tiene esa cantidad de proteínas y tiene mayor cantidad de lípidos en cambio la membrana externa está compuesta ya casi a un 80% de proteínas y bien sabemos que las enzimas son proteínas es por eso de que esta se encuentra en mayor cantidad en mayor proporción de las proteínas sin embargo por esa deducción ustedes podrían por ahí quizá deducir antes yo les decía que estos procesos de oxidación se dan casi siempre con ayuda de las enzimas para que ayuden a catalizar las reacciones estos procesos tanto la membrana interna como la membrana externa tienen muchas diferencias siendo la membrana externa con aquella que pueda sobresalir aquella que pueda destacar pero procesos como la cadena respiratoria fosforilación oxidativa se van a dar en la membrana interna acá algunos datos de la cadena respiratoria pues como había dicho ocurre en la membrana interna de la mitocondria es un proceso de oxidación reducción se va a consumir el oxígeno es por eso de que se le considera una respiración productos como el FACH y el NACH que venían del ciclo de Krebs son los principales precursores de esta cadena se deben seguir los dos procesos tanto el ciclo de Krebs como la cadena respiratoria y una vez dadas las dos etapas recién se va a formar el ATP que es lo que nosotros queremos acá vamos a explicar de manera rápida de manera breve, de manera sencilla cómo es que se da el proceso de la cadena respiratoria pues vamos primero a saber que la cadena respiratoria va a estar formada por cuatro complejos el complejo número 1 se llama NACH deshidrogenasa acá abajo está su nombre el complejo número 2 se llama suoxinato deshidrogenasa el complejo número 3 se llama citocromo BC1 y el complejo número 4 citocromo oxidasa como les había dicho todo este proceso ocurre dentro de la mitocondria acá está separado por partes la primera, la parte más inferior va a ser la matriz mitocondrial acá donde están ubicados los complejos donde va a ocurrir todo el proceso les había dicho que era la membrana interna acá está el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial pues todo va a comenzar debido a que primero se va a oxidar como vemos acá primero se va a oxidar el NACH porque lo tenemos de manera reducida el NACH lo oxidamos mejor dicho le quitamos por ahí parte de los electrones y estos electrones este par de electrones que se van a adonar que se van a quitar del NACH van a pasar al complejo 1 del complejo 1 van a pasar a la Q10 pero que es la Q10 tú no me habías dicho que era la Q10 pues la Q10 va a ser la famosa ubiquinona cabe resaltar que aquí no está pasando por el complejo número 2 está pasando por la parte superior que es la ubiquinona pasa al complejo número 3 sigue pasando, sigue pasando es todo un proceso donde los electrones solo se encargan de pasar, pasar, pasar pasa al complejo número 3 luego pasa al citocromo número C llegando al complejo número 4 una vez que llega al complejo número 4 acá encontramos en la parte de la matriz mitocondrial vamos a encontrar la molécula de oxígeno la molécula de oxígeno va a tener como función principal ahora romperse, se rompe por eso solo encontramos media molécula de oxígeno estos dos electrones al juntarse con la media molécula de oxígeno más los hidrogeniones que se encuentran que ya se encuentran en la matriz mitocondrial se van a juntar ¿para qué? con la finalidad de formar el agua una vez hace nuevamente el proceso se cumple 1, 2 con respecto a los electrones cada par de electron va a ser o va a estar considerado como una molécula de agua o sea por cada par se va a formar una molécula de agua una vez que se hace eso ya pasa ahora todo lo contrario ahora se va a oxidar el FACH pero el FACH se va a oxidar a altura del complejo número 2 una vez que se oxida el FACH también va a donar dos electrones los cuales van a pasar al complejo número 3 al complejo número 4 y nuevamente va a formar lo mismo va a tener la misma finalidad de formar agua cabe resaltar que en esta parte superior no sé si tengo un lápiz creo que sí ya en esta parte superior se van a en el espacio intermembranos van a estar los hidrogeniones acá van a ver cuatro hidrogeniones acá también van a ver cuatro hidrogeniones acá solo van a ver dos hidrogeniones que se van a encontrar en el espacio intermembranos una vez que se encuentran en el espacio intermembranos estos hidrogeniones lo que van a hacer es darle esa acidez a este espacio al darle esa acidez este espacio va a tener como que una mayor flacidez va a hacer que los electrones que pasen por este espacio se muevan de manera más rápida así es que esa es la función de los hidrogeniones que se encuentran se encuentra acá cuatro nivel cuatro dos para finalizar esta parte de la cadena respiratoria vámonos a ir ya a la parte de cuál es la función que cumple el ATP sintetasa donde acá se va a formar ya el el ATP pues bien sabemos que el ATP sintetasa va a ser aquel elemento aquella molécula ya vamos a llamarla así que se va a encargar de los fosfatos que han estado acá los fosfatos que han estado acá en el espacio en la matriz mitocondrial que han estado libres lo único que va a hacer con estos fosfatos es debido a que el ADP había llegado en esa forma porque el ADP también está en eso va a hacer que esto se fosforilen se junten se relacionen para que así se llegue a formar el ATP o sea la única función del ATP sintetasa o del ATP sintetasa mejor dicho ese es el nombre sintetasa es formar el ATP acá tenemos eh dos datos como bien sabemos les había dicho los hidrogeniones contando la oxidación del NACH que había pasado por el complejo 1 por lo vikingona por el complejo 3 por el complejo 4 había pasado desde acá 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 contando las hidrogeniones tiene 4 4 2 tiene 10 hidrogeniones en cambio la oxidación del FACH sólo llega a tener porque sólo pasa desde acá 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 llegaría a tener 6 la oxidación del FACH llega a tener 6 mientras que la oxidación del NACH obtiene 10 es por eso que se dice que por un NACH como se habían ganado por como habíamos ganado 10 por un NACH obtienes 2.5 ATPs redondeándolo casi 3 ATPs en cambio por un FACH obtenemos sólo 1,5 ya que sólo habíamos obtenido 6 6 hidrogeniones acá al momento de oxidar el FACH y por eso que se obtiene sólo 1,5 redondeándolo 2 vámonos ya a la parte de la fosforilación oxidativa que es el proceso en el cual se va a o va a tener como finalidad hacer formar la mayor cantidad de ATP esta en las células eucariotas se va a dar sobre todo en la mitocondria como lo había dicho pero en las células prokaryotas se va a dar en la membrana en la membrana este proceso tiene que estar siempre relacionado con la cadena transportadora de electrones si la cadena no se da pues la fosforilación oxidativa tampoco se va a dar porque esa ya es como la parte final o mejor dicho la parte que engloba todo la fosforilación oxidativa va a estar formada por dos partes la primera va a darse como ya lo explicó anteriormente va a darse hasta antes que llegue a la función del ATP sin tasa y la segunda parte va a ser la función del ATP sin tasa por eso que esta se le ve ya como de manera o como que enfoca como que engloba todo todo el proceso acá está la fase de la fosforilación ya esto es súper más resumido como acá dice los electrones reducidos tanto del FACH del NACH transfieren electrones a moléculas cercanas a los complejos van a transferir los electrones recuerden bien que el NACH empieza desde el complejo número 1 y el FACH desde el complejo número 2 los electrones conforme se muevan irán a distintos niveles de energía y esto que se va a deber pues a los hidrogeniones yo les había dicho que los hidrogeniones van a ser le van a dar esa acidez al espacio intermembranoso haciendo de que algunos vayan mucho más rápido o algunos vayan mucho más lento la tercera parte es que al final de la cadena transportadora de electrones los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno se van a unir a una molécula de oxígeno lo cual se va a romper a la mitad como lo había explicado y se coge el hidrogenión que se había roto para formar el agua por último ya se va a dar la síntesis del ATP que es lo más importante cuando los protones fluyen ya de regreso porque el ATP el ATP sintasa va a tener esa esa función de de todos esos hidrogeniones que se encontraban en la parte del espacio intermembranoso el ATP sintasa va a tener esa función de regresarlos de regresarlos de traerlos a la parte de abajo cuando los protones fluyen de regreso como dice acá los hidrogeniones pasan a través del ATP sintasa lo cual aprovecha estos protones para formar recién el ATP y es aquí donde el ATP sintasa forma recién el ATP es por eso que el ATP sintasa tiene una de las funciones más importantes ya vámonos para la parte final porque me extendió demasiado tiempo que es la intoxicación por el monóxido de carbono el monóxido de carbono va a ser uno de los gases incoloros e inodoros que al momento de respirarlos van a ser van a bloquear por completo la acción de de los tejidos impidiendo que se transporte el oxígeno impidiendo que estos lleguen al final a nuestros pulmones y se nos impida respirar la intoxicación por monóxido pues al comienzo si es que nosotros llegamos a ingerir poco monóxido no nos puede hacer nada pero si es que nosotros ingerimos en gran cantidad por ejemplo en los incendios por ejemplo si es que estamos frente a un horno industrial en zonas con automóviles en calentadores de gas caro queroseno estufas inhalación del humo de tabaco también pues ahí si es que nosotros inhalamos demasiado de esto nos puede llevar a una intoxicación la intoxicación se va a dar de tres maneras y los síntomas se van a dar también por esta clasificación intoxicación leve intoxicación moderada y la intoxicación grave en la intoxicación leve los síntomas van a ser causa causados se va a dar un dolor de cabeza náuseas, mareos vómitos falta de coordinación quizá en los movimientos ya está atacando parte del cerebelo en la intoxicación moderada pues ya vamos a tener una falta nos va se nos va a impedir razonar vamos a tener confusiones vamos a estar en un estado inconsciente vamos a tener convulsiones quizá ya en la parte de la intoxicación grave ya se dice que es mortal que nos lleva a la muerte los tratamientos ideales pues siempre va a ser estar en contacto y recuperar todo ese oxígeno que se ha impedido que se transporte por nuestros tejidos es por eso que quizá estar en aire fresco el oxígeno sobre todo el oxígeno complementario por una mascarilla y sobre todo también a último se ha hecho también investigaciones acerca del oxígeno hiperbárico en la cámara hiperbárica bueno en verdad espero me hayan entendido es un tema muy complicado es un tema muy pesado pero he tratado de ser lo más explícita y he tratado de que me entienda por completo ya saben donde me pueden seguir y también no se olviden de seguir a nuestra academia como arroba harperacademia y si tienen alguna duda escribir por ese correo que dejan o por la página del de la academia o sino ya por mi página que es arroba nanamedici muchas gracias gracias